Bueno, volvamos a nuestra zona para dialogar con el alcalde de Lota, Mauricio Velázquez. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes, Francisco. Vos saludos, como siempre, en especial a todos los televidentes que debo noticias. Alcalde, ¿cómo está la salud de los lotinos? Gracias a Dios, la salud de los lotinos ha estado bastante estable. No hemos tenido hechos que lamentar, principalmente las muertes de algunos vecinos y vecinas en función a lo que se está viviendo en otras comunas de la región del Biodío. Así que estamos bastante optimistas en poder salir de la medida de confinamiento que nos requiere todo el Ministerio de Salud. Sí, ahora le ha costado a Lota, alcalde, le ha costado a Coronel, harto tiempo ya confinados y quedando rezagados en comparación con otras comunas del Gran Concepción y las que están también junto al Gran Concepción, como es el caso de Lota. Algo está pasando ahí. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué ha costado tanto? Sí, mira Francisco, hoy 11, cumplimos dos meses de confinamiento absoluto en etapa de cuarentena, etapa 1. Yo creo que lo que ha costado, desafortunadamente, es poder concientizar, principalmente al joven, al adolescente que es bastante más osado, bastante más atreído, de ir por sobre lo que está establecido en la reglamentación. Creo que aquí hay que destacar a nuestros adultos mayores, a nuestros jefes y dueñas de casas que lo han tomado con mucha más responsabilidad. Creo que el contagio se ha visto bastante explosivo mediante aquellos jóvenes que no han respetado, por ejemplo, la medida de confinamiento absoluto en sus casas, han hecho casi una vía normal, yendo a los palmearios de Colcura, Playa Blanca, realizando deportes, teniendo sus convivencias o compartir. Yo creo que eso ha ayudado, lamentablemente, a que el virus se propague. Y recién ayer estuve en conversación con el colega alcalde de LEU, y él está bastante también preocupado porque estaba en la fase 1, que es confinamiento absoluto, pero el Seremi Héctor Muñoz ya prácticamente anunció que se debe traspasar a la fase 2, que es transición. Nosotros estamos a la espera de este día jueves, que es mañana, en donde el Seremi se comprometió en entregar resultados, en entregar también una decisión distinta a la que ya llevábamos dos meses de confinamiento, en donde ya existe bastante preocupación y malestar, porque la gente, lamentablemente, todavía no lo asume con mucha responsabilidad de lo que tenemos que velar hoy en día, de la salud y de la vida de nuestro vecino vecino del local. ¿Usted esperaría avanzar a fase 2, o cree que hay que esperar un poco más? La verdad, la cosa es que esa respuesta debería entregar la autoría sanitaria. Nosotros debemos ser bastante responsables, y nos vamos a estar tratando de hacer un gallito al gobierno, o entrar a jugar un rol populista, porque recuérdalo muy bien, Francisco, que en otras comunas en donde se han levantado banderas de lucha, existiendo algunas cosas, después prácticamente se tienen que retractar. Aquí hay profesionales, está el Colegio de Médicos, está también, obviamente, el Ministerio de Salud de Bosmedio. Ellos deberían manejar cifras estadísticas, el comportamiento, y obviamente, mediante la fiscalización correspondiente, deberían tomar una decisión al respecto. Yo voy a tratar la decisión que tomen las autoridades correspondientes para que después no se me tilda mide irresponsable. Así que, yo creo que en la medida que la autoridad sanitaria nos entregue una información el día de mañana, nosotros tenemos que estar preparados, ya lo estamos haciendo. Siguiendo con nuestro equipo del Departamento de Salud Municipal y con nuestros funcionarios municipales, no es casualidad, los niveles de contagio han disminuido al 50%, Francisco. Recuérdalo muy bien que nosotros en alguna oportunidad superamos los 100 casos activos, y en la actualidad llevamos solamente 54 casos activos. Sí, me quedo con lo que dijo hace segundos. No se trata de si es bueno o malo, pero usted no ha sido tan confrontacional como otros alcaldes. ¿Usted cree que acá hay que sumar más que restar? Mira, yo creo que las autoridades fuimos escogidas, primero que todo, no para pelear. Fuimos escogidas para representar, obviamente, a quienes confiaron en uno. Y desde la experiencia anterior en donde los alcaldes salientes solamente se conflictuaban con la autoridad en ejercicio, permitían que la comuna estuviese estancada. Son tiempos distintos. Recuerdalo muy bien, Francisco, el año pasado vivimos en estallido social. Nosotros los alcaldes de la región del Vido Vido jugamos un rol súper importante y así fue validado por la ciudadanía. De casualidad, la primera puerta de golpear fue la puerta del municipio. Y en esta situación de emergencia sanitaria y también en la crisis económica, creo que los alcaldes hemos jugado un rol súper importante mediante, primero que todo, la representatividad y a su vez también buscar soluciones efectivas. No peleas. La gente está aburrida de la pelea donde las autoridades lamentablemente se agarraron del moño y aquí los más perjudicados son los vecinos y vecinas de las comunas que representamos. ¿Han sido peleadores algunos alcaldes? Bueno, cada una de las autoridades tiene su estilo en poder obviamente ejercer su liderazgo. Nosotros hemos ido siempre de menos a más, Francisco. Yo fui concejal, recuerdo, cuatro años y creo que aprendí lo bueno y también aprendí lo malo de algunas autoridades que cuando uno tiene que sentarse a la mesa tiene que dialogar y cuando tiene que golpear la mesa la tiene que golpear. No es casualidad lo que hemos conseguido a la fecha se ha ido visto respetado el logro mediante a esta escalada. Primero viene el diálogo si no hay diálogo existente de la otra parte se tiene que entrar obviamente a representar a la sociedad civil que son ellos los que nos están exigiendo que seamos escuchados y posteriormente se quieren escalar a superior. Pero vuelvo a repetir, son estilos distintos las autoridades tienen que implementarlas de la mejor forma posible y claramente nosotros también hemos golpeado la mesa y también hemos hecho algunas acciones bastante potentes, mediáticas que le han permitido también recapacitar de alguna forma de parte de las autoridades que están hoy en día a la cabeza de esta situación sanitaria que nos tiene bastante complicado. Estoy hablando del ex ministro Mañalix, estoy hablando del actual ministro París y también estoy hablando del señor Héctor Muñoz, que es el Seremia de Salud, en donde en alguna oportunidad también le hablé bastante fuerte y con bastante convicción porque él vino a asumir un compromiso en nuestra comuna de Lota con todos los representantes de los gremios, de la feria y el comercio, en donde él, por ejemplo, comprometió la instalación de 10 fiscalizadores para que pudiésemos controlar la expansión del COVID-19. Ese compromiso en primera instancia no se cumplió. Es ahí en donde nosotros también, como tú lo dices, hemos golpeado la mesa, pero insisto, creo que el diálogo está ante todo y posteriormente si no hay una retroalimentación tenemos que hacer acciones distintas. Usted hablaba de la irresponsabilidad de los jóvenes, ya que los adultos, las dueñas de casa, qué sé yo, los trabajadores, han cumplido las recomendaciones, pero los jóvenes, a ver, usted me habló que iban a la playa, hay mucho carrete alcalde los fines de semana, denuncias de vecinos, cumpleaños, usted sabe que esto no es solo de Lota, se ha dado en otras comunas también, pero quizás en aquellas más alejadas de los grandes centros urbanos quizás la fiscalización no es tan potente como en otras zonas. ¿Se ve de eso en Lota, alcalde? Mira, yo no quiero estigmatizar a nuestra comuna, creo que lo que tú bien dices, Francisco, esto pasa a nivel nacional y también mundial. Es que es una pandemia que trasciende países... Yo me refiero a convivencia en casa, fiestas, porque lo ha reconocido el alcalde de Penco, el de Coronel, en Santiago también, no es algo malo el hacer una convivencia, incluso la convivencia o el cumpleaños puede ser muy sano mentalmente, pero no se puede hacer, ese es el problema. ¿De eso se ha visto en Lota? Sí, Francisco, no podemos desconocer, recuerda que hace un tiempo atrás este mismo medio de comunicación también dio una cobertura regional y nacional sobre una filmación de un videoclip urbano, por ejemplo, a una cuadra de lo que es el hospital de Lota, te recuerda que hicimos noticia nacional. Por otro lado, también en un local de expéndido día alcohólica, estaban consumiendo alcohol al interior de una bodega con mascarilla, una cosa inusual, poco risoria. Y por otro lado, como tú bien lo dijiste, se realiza convivencia dentro de una casa para poder convivir con el círculo familiar, que es algo natural y tradicional, pero como tú bien lo dijiste, estamos en una situación total y absolutamente distinta, pero por lo demás hay que destacar también que mientras no exista la convicción o la prohibición, esto se va a seguir dando. Yo creo que es la modalidad que se ha ido implementando, por eso es que nosotros volvamos a repetir lo que dije, en donde efectivamente le golpeó la mesa respetuosamente al Seremi de que deberíamos intensificar, obviamente fortalecer el equipo de fiscalizadores de parte de la inspección sanitaria. El equipo municipal está haciendo su trabajo. Carabinero de la tercera comisaría Lota está haciendo su trabajo. La Policía de Investigaciones está realizando el trabajo. En algunas oportunidades, las Fuerzas Armadas están haciendo su trabajo, pero por distintas razones también tuvo que ir a fortalecer a otras comunas. Yo creo que ahí está el error, Francisco. Yo creo que allá más de ocho meses de la llegada del COVID-19, creo que las autoridades responsables debieron haber atendido lo que se estaba replicando en otras ciudades de otros países. Y perfectamente pudimos haber estado preparados de manera distinta. O sea, no hay casualidad, siempre lo cito, disculpa, Francisco, que al menos Lota, en los primeros meses, estoy hablando del tercer mes, éramos una comuna ejemplar y yo insistentemente solicité un cordón preventivo, solicité un cordón sanitario, solicité medidas de confinamiento porque efectivamente era algo inminente que el virus iba a llegar proveniente de otras regiones o de otras ciudades. Sí, 54 son los casos activos en Lota. Ese vacío para terminar el punto de fiscalizadores o el refuerzo que se necesita, estamos hablando de fiscalizadores de la Seremia de Salud y de militares. ¿Por qué usted me ha dicho que Carabinero ha hecho bien su trabajo? Sí, mira, pero no da gasto. Evidentemente, claro. ¿Pero le gustaría ver más fuerzas armadas? Mira, nosotros nos hemos reunido mediante la tecnología como estamos haciendo ahora a través de la pantalla TV1, nos hemos reunido y a Zoom con la Mesa Comunal de Seguridad Pública que está funcionando de manera efectiva. Yo no es que quiero militarizar la comuna con más efectiva de las fuerzas armadas. Yo creo que es de suma importancia que la llegada de las fuerzas armadas coordinada con policía e investigaciones y también Carabinero tiene que ver con un rol también de educación y que recorra no tan solo en lugares céntricos sino que también lugares de la periferia en donde también las propias juntas de vecinos están solicitando muchas oportunidades presencia policial porque en algunos sectores por ejemplo se sigue practicando deporte francisco y yo creo que el municipio y los medios de comunicación y también los funcionarios de la salud primaria municipal están haciendo todos los esfuerzos posibles tratando de mantener obviamente el alza de contagios de COVID en nuestra ciudad pero no es suficiente. Yo vuelvo a repetir creo que toda la medida que se ha implementado en las distintas ciudades de la región del Bío Bío en el país en general no es suficiente. El llamado aprovechando estos segundos de TVU es que podamos concientizar podamos obviamente también solicitarle de manera fuerte y clara al vecino y a la vecina de Lota que por favor sea responsable que salga si es estrictamente necesario de su casa con los permisos correspondientes y que utilicen las medidas preventivas como lo es por ejemplo la utilización de la mascarilla de manera obligatoria y también mantengamos cierto distanciamiento social. ¿Cómo lo ha hecho Lota para sobrevivir en su economía en estos tiempos tan difíciles alcalde? Bueno lo primero y aquí hay que reconocer también la labor que han realizado los señores y señoras consejales yo creo que ellos al momento de la llegada del COVID-19 a nuestro país a nuestra región y a nuestra comuna automáticamente se pusieron a disposición de mi persona como alcalde me dijeron alcalde usted es la primera autoridad usted tiene que tomar la vocería ante los medios de comunicación y usted también tiene que presentar iniciativas para que nosotros podamos ir apoyando te cuento Francisco que nosotros paralizamos congelamos todas las actividades todas las actividades que son de connotación pública pasiva te estoy hablando antes de la cuarentena y esa plata la reconvertimos y principalmente casi el 100% la traspasamos a ayudas sociales de parte de la dirección de desarrollo comunitario y esas ayudas sociales obviamente nuestros funcionarios fueron identificando los casos más complejos los casos críticos muchas familias en nota y en la región Francisco perdieron su pega perdieron el trabajo no tienen ingreso otras tantas han disminuido los ingresos y nosotros tuvimos que conversar con los profesionales con las autoridades y llegar a esas familias que están pasando en difícil momento un botón de muestra nosotros fuimos los pioneros Francisco en contratar por ejemplo a los tíos de los furgones escolares que por lo demás desde el estallido social lo han pasado extremadamente mal así es paralizaron las clases no tienen ingresos los bancos le están solicitando el embargo de los vehículos que es lo que hizo el municipio de Lota con el apoyo de los concejales contratamos a los furgones de los tíos escolares y obviamente les solicitamos que ellos nos ayudaran en la coordinación de la entrega de ayuda social inmediata y fuimos los domicilios así que de eso hemos sido bastante responsables y empáticos con las familias que están pasando en un difícil momento y en cuanto a la reactivación económica te debo mencionar que afortunadamente Lota mantiene una gran cantidad de números empleados de los grupos de emergencia y ese sueldo sigue estando quienes lo están pasando realmente mal Francisco son el comercio establecido como por ejemplo la Cámara de Comercio y Turismo la Feria de Lota debido a la cuarentena y no pueden tener abiertos sus locales con venta de productos de primera necesidad y nosotros de ahí es donde también estamos cobrando la palabra a la autoridad sanitaria que por favor pueda considerar a través de la cartera de la Seremia de economía la posibilidad de algún tipo de financiamiento o ayuda a través de Cepotec o Corfo entonces vuelvo a repetir en el tema de ayuda social para aquellas personas que han perdido el trabajo o han disminuido su renta nosotros hemos tratado de llegar al 100% de la familia pero en el tema del comercio establecido en donde lamentablemente por motivo de fuerza mayor han tenido que bajar las cortinas de sus locales comerciales el municipio solamente puede entregar ayuda social y lo que están pidiendo de ellos es capital de trabajo el dinero mediante un bono para poder cancelar su arriendo en los consumos básicos de tu y agua Alcalde por último y está el presidente en la zona le hubiese gustado ser convocado a una reunión con él o sea primero que todo yo aparte de ser alcalde de la comuna de Lota Francisco pertenezco al director de la asociación regional de municipalidades donde ustedes siempre han montado una tremenda buena tribuna para ganar a conocer las acciones que está desarrollando esta asociación municipal porque estamos hablando de 33 municipalidades y este director que preside el municipio de retamar ha trabajado de manera total y absolutamente colectiva a mí me hubiese encantado que la invitación no hubiese sido solamente el alcalde Mauricio Belán sino que la invitación al menos hubiese sido importante haber considerado al directorio quienes representan a los 33 municipios de la región del Vío ¿y no se hizo esa invitación? por lo que tengo entendido no se hizo de lo contrario como miembro del director y se me hubiese cursado Así es Alcalde, muchas gracias por conversar con TVU y nuestros buenos deseos para Lota y que ojalá avancen a fase 2 y estén a la par del resto de las comunas de acá que a ver no nos alegra estar en fase 2 pero evidentemente de lunes a viernes estar en esta etapa del plan paso a paso da algo de respiro al empleo a la economía que también es algo importante muchas gracias de nuevo Me quiero sumar a tus palabras Francisco pero también podemos ver a través de la televisión de TVU que generalmente cuando otras ciudades como la región la región del Bidudío del Gran Concepción prácticamente de pasar a etapa de confinamiento pasó a fase 2 y prácticamente está volviendo a la normalidad eso me preocupa porque puede haber un rebrote yo hago un llamado a través de las pantallas que los vecinos y las vecinas de Lota seamos lo suficientemente responsables y si la autoridad sanitaria el día de mañana jueves nos da una información distinta esperemos que lo tomemos con mucha responsabilidad como lo estamos haciendo hasta el día de hoy un fuerte abrazo a la distancia y que tengan un excelente día muy bien alcalde Mauricio Velázquez conversando con TVU siempre gentil el alcalde de la comuna ¡Gracias!